...1, circuit número 801005, TVE, KF Circuit. This is Hockey Stadium. Y de qué manera ha ganado al griego que le había tocado con anterioridad, Redbatsi Sintaridis, subcampeón de Europa, con un nipón sencillamente maravilloso. Y en el anterior combate ganó también al medalla de bronce del campeonato europeo al ruso Geniak. O sea, que realmente el concurso de Geni, que no olvidemos, empezó ganando y con claridad el combate contra su rival. Al final, bueno, pues se vio sorprendido por Kergy Ejani. Ha estado sencillamente fantástico. Porque llevó el combate con el georgiano que está ahora en la final, lo llevó ganando hasta que faltaba un minuto y poco. Yo pienso que si no lo hubiera sorprendido, a lo mejor podríamos haber tenido ya a Geni en la final. Bueno, de momento está luchando por la medalla de bronce. Y muy bien además. Y yo no sé si ha aumentado la temperatura ambiental o lo que está subiendo es la temperatura corporal. Pero realmente... Pongamos a los seguidores españoles, como animan a Geni. Por cierto, que hasta aquí se ha llegado la señora ministra de Cultura para presenciar en directo la jornada de la tarde. Se han saludado nuestra campeona olímpica. Fue bonito lo que ha hecho, pero vamos a ver, pero nada efectivo. Para afuera, sí. Quería, intentaba hacer una luzación de brazo, pero no ha conseguido. Vamos a ver si Geni consigue ganar este combate y así conseguiría la primera medalla para el judo en estos fuegos. Algo que lleva haciendo... Muy bien, muy bien, moviendo, muy bien. Sí, eso. Qué bien, qué bien. Algo, no. Ahí podían haber dado... Se ha girado mucho, se ha girado mucho. No, pero yo creo que no era nada. Yo creo que no era nada. Pedía aquí no... Por lo menos un coca, pero siendo justos... Hombre, siempre hay que intentar, sobre todo además cuando eres entrenador intentas presionar. Y bueno, y así te liberas. Saltando te liberas un poco. Está llevando el combate muy bien, Geni moviendo. Y además controlando que no puede entrar el mongol, que es fortísimo. Como te agarra el mongol... Muy bien ese hoy. Como consigue agarrarte, ahí es donde debe tener este hombre toda su fortaleza. Y además vemos que está controlando todo el tiempo la manga porque el mongol se mete como se metió el xorxiano en el primer combate. De Kataguruma. Entonces está intentando que no pueda meterse por abajo. Ha hecho un Sutemi, el mongol, pero nada, Geni está muy, muy atento. Yo le veo muy atento en todo el campeonato. Yo ya te dije que nada más verle andar sobre el tatami, le vi... Puede ganar o no, pero yo con la sensación de hombre seguro, de hombre confiado en sus posibilidades. Y es al menos lo que a mí me ha transmitido. Yo hace mucho tiempo que no veía a Geni así. Desde que fue campeón del mundo junior y campeón de Europa junior. Y le veo seguro y con garra en el tatami. ¿Por qué será tan difícil para algunos el paso de junior a senior? Hay veces que, bueno, pues... Muchas veces son los mismos rivales, pero la actitud cambia. Kenji no quiere saber absolutamente nada del combate en el suelo. Él hace muy bien en el suelo, pero lo que pretende llevar es la iniciativa si va a suelo, que no sea el mongol el que la lleva. Bueno, aquí ya no hay decisión. O sea que si el combate acaba en Ikiwaki, o sea, igualado, sin ninguna técnica o con las mismas técnicas marcadas, habría Golden Score, que es técnica de oro. Y el que primero marcase en los siguientes cinco minutos ganaba el combate y, por tanto, la medalla de bronce, que es la que se están jugando, Kenji Uematsu y su rival mongol. 47 segundos. Y Kenji sigue haciendo los ataques, que le están valiendo para seguir ahí combativo. Pero la verdad es que igual que el mongol, mira, ahí hace otro seoy, pero... Desde luego, si hubiese decisión, ganaría azul, pero ya no hay decisión, repito. Pero ganaría azul si lo jueves quiere. Porque es el único que está intentando hacer algo de judo. Pero le falta un poco más de agarre. Si no soltara tanto al hacer el ataque... Y yo creo que un poquito de falta de combatividad también habría que dar el mongol. Ese es el ataque peligroso, ese es el ataque peligroso del mongol. El catagruma cuando se mete abajo, agarrando pierna. 19 segundos. Bueno, pues ahora ya hay que conservar... Nada, porque no se tiene absolutamente nada. Hay que evitar... Escapado muy bien de ese ataque. La entrada en tromba del mongol. Y es que aquí hay que seguir combatiendo porque, repito, con la técnica de oro... Con la técnica de oro no vale ahora y esperar. Vamos a ver lo que se hace de los cinco minutos adicionales. Porque si entras... Y ganas ahora, es mejor que no llegar a la técnica. Bueno, pues no ha habido ninguna acción. Lo que hay que recordar es que el primero que marque se pararía el tiempo y sería el que gana. No serían los cinco minutos que vemos ahora en pantalla. Estamos viendo a Kenji colocarse el cinturón. Pero no serían los cinco minutos, sino el primero que marque o el primero que... El primero que tenga una ventaja. Independientemente si es... Aunque sea de sanción del rival. Exactamente. Kenji que tiene a su hermano Uematsu y a su padre... En... En el graderío. Un combate muy igualado, Rafa, ¿eh? Muy, muy igualado. Sí, pero eso ya lo preveíamos. No nos pilla de sorpresa. Vamos a ver si Kenji vamos... Sí, 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 este es bueno, este ataque es bueno, muy bueno, muy bueno. No, ya no, ya ha tenido que dejarlo porque podía peligrar con la contra del Mongol. Ese Uchigari ha estado muy bien porque podía... Y parecía que iba a cambiar a Uchimata, pero ha preferido controlar. Sí, porque si no hubiese ido control, el Mongol con lo fuerte que hubiera conseguido... Sí, puede contra, sí. ...la una contra. Pero vamos a ver si hace algún ataque más y puede sacarle falta de combatividad al Mongol, que no está... Es que no ha hecho nada, es que... Vamos, 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 un ataque ahí y... Se le escapó, ¿eh? Que bien ha sacado la cabeza, ese giro de cabeza del Mongol... Intentaba el Kosiguruma que ha hecho al griego. Que ha marcado el hipón tan bonito de Kosiguruma antes. Vamos, Kenji... El primero que marca gana el bronce en estos Juegos Olímpicos. Muy bueno el ataque. Sigue, sigue, sigue. Se marchó. Arriba. Si subiera arriba rápido le podría sacar falta de combatividad porque está llevando ahora la iniciativa y los ataques fuertes los está llevando totalmente Kenji. A mí lo que me... Un par de ataques más y está el combate ganado ahí. Vamos, vamos. Eso es lo peligroso de... Bien. Uy, qué bien. Buena. No, 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 no. Si el árbitro no da afuera, que podía haber sido dentro. Pero si ha girado... Sería... Acción para Kenji. Qué pena, qué pena. Yo pensaba que eso ya le da... Yo pensaba... ¡Ay! ¡Ay, ay, holanda un poco al Mongol! Ahora sí. Ahora sí. Yo creo que sí ha sido, ¿no? Qué pena, qué pena. Qué pena porque la acción anterior la ha contrada muy bien Kenji y ahora no ha conseguido controlarla. Qué pena. Con el buen combate que ha hecho. Pues ahí nos hemos quedado. Con la miel en los labios. Qué pena. Con el buen campeonato que ha hecho Kenji. La cara de Kino también es todo un poema. Y además es que es incontestable. La llave que ha hecho... No, no, ha sido muy buena. El mongol ha sido muy clara. Lo que pasa es que la anterior un poquito más dentro cuando la ha orbitado de fuera hubiera sido ya acción para... Ya han sido dos secuencias muy similares. Lo que pasa es que la primera Kenji la ha contrado y aquí no ha conseguido contrarle, sino que ha caído. Qué pena. Bueno, pues nada. Quinta. Quinta.